¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Ya es un secreto a voces que Messi se vestirá de blaugrana la próxima temporada. El astro argentino está en permanente contacto con Xavi para planificar juntos la plantilla de cara a la próxima campaña. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana a la Juventus informa que Ángel Di María rechazó definitivamente la oferta de renovación de la Vecchia Señora. El crack argentino tiene ya un acuerdo cerrado para jugar en el Barcelona. La misma fuente asegura que Di María hará un sacrificio económico brutal para cumplir su sueño de jugar junto con Messi en el Barça en verano. Y la misma fuente va a más. Afirma que el Fideo va a ser el sustituto de Ferran Torres que será traspasado en el próximo mercado veraniego. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.